No le quería con toda el alma Como se quiere solo una vez El destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío e invierno Sin darme cuenta se echó a volar Y desde entonces aún espero No me resigno a la soledad ¿Dónde estás corazón? Oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más de amor Me quería yo tanto y se fue Para nunca volver Yo me quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo borrar podría Aquellos años de tanto amor Y una mañana de frío e invierno La luz del alba se oscureció ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Oigo tu malpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más de amor Y no tengo más de amor Que quería yo tanto y se fue Para nunca volver ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita La, 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 la Ahora, la tenemos especial cariño de una compañera nuestra y amiga que nunca pudo llegar a cantarla, de Cecilia, desde que tú te has ido.